de nuevo con Shirahime hola y ahora vamos a jugar un juego muy bonito que se llama Amnesia suena tan poético, suena tan ¿por qué estoy aquí? porque me quieres mucho muy bien entonces, creando perfil somos Edeshira Edeshira, muy bien, Edalexi, Shirahime perfecto, a seleccionar y ahora iniciar nueva partida ¿por qué la gente no quiere que duerma? ¿sabes qué? tengo un poco de miedo, está muy oscuro ¿otra vez? no, no a ver, todo está volviendo a pasar la sombra me está dando en casa debo tal empresa me llamo Daniel que bueno que yo no estoy yo no me llamo Javier porque me llamo Daniel bueno, ya debo detenerlo céntrate, céntrate es Daniel siempre sé tú mismo a menos que puedas ser ¿teño? entonces ¡pan, pan, pan! sí, por supuesto oigo muchos pasos, pero sí, no veo nada yo tampoco ya no se escucha nada ahí va, ahí va no, eso está feo otra vez ¿por qué me atreverá a jugar juegos feos nada más? mis amigos no me quieren claro que no bueno, ¿y aquí qué? ¿qué hay que hacer? creo que estamos despertando en el suelo, ¿no? sí, así parece con amnesia me imagino vi una mano fea no, esa es creo que esa es tu mano mira, a ver me imagino eh, recuerdo para añadir los recuerdos pulsa M ah, ya, es el cursor la mano fea ok espera un momento ¡ajá! ¿brillo? resolución gamma ¡ajá! ¡ajá! ¡now we're talking! ahora sí ¡ajá, ya, ya, ya! qué diferente sí mira, una guaterita es casi como la que tengo en el closet sí, eso pensé no sabía si mencionarlo o no ¡ajá! ¡ay! yo no muevo la cámara, eh pues aquí hay piedras y hay alguien se le cayó su maltera de fresa y se le desojó una rosa ok ¿qué dices? ¿abrimos la puerta? sí, ábrela ok ¡ah, mira! un chunche has recogido un yesquero ¿como pa' qué servirá un yesquero? no lo sé, tía ¿y por qué no me puedo llevar la vela? ¡carajo! o sea tengo un yesquero pero no puedo tener una vela ¡ah! no, no la voy a prender si no me la puedo llevar ¡ay, mira! me puedo llevar la planta porque eso es bien útil a ver left meta para lanzarlo mantén pulsado R y mueve el ratón para girar es que lo vamos a defender ¡mira! maceta ¡oh! pues no sé pero a lo mejor funciona no hay mejores armas que una maceta ¿viste? sí ¡ah! a ver, ve ¿has jugado esto antes? o más o menos o tienes idea o... pues vi el tutorial jajaja ya es algo el tutorial que decía sigue las instrucciones mmm bien útil ¡ah! ay, esas cosas dan miedo los caballeros las armaduras ¡ah! ¡qué chingados es esto! ok no mames ¿se abrió la puerta? sí no me empezaré a hacerme para atrás jajaja por favor si sientes que te vas a caer ¡no me toques! lo intentaré no prometo nada no mames no mames ¡ah! ¡Dios! ¡es un amigo! ¡ah! ¡ah! es un amigo más feo que he visto es una camisa en realidad es que está pasada de moda ¡ah! no hay nada más terrorífico no hay nada más terrorífico no hay nada más terrorífico ¿crees que sea de poliéster? sí, seguro ¡puf! ¡qué miedo! ¡ah! ahí ese cuadro es horrible ¡ah! ¡ah! ¡deja de ver el arte! ¡jajaja! ¿crees que sea voladora? espero ¡oh! ¿puedo golpear cosas con la escoba? mira eso es genial sigo prefiriendo un no sé rifle o algo así que una escoba ¡no! mi escoba es genial mire puedo barrer sí sí porque eso le hace falta una barrera en este lugar seguro ay wey vamos caminando llegamos a una estancia con mi mesita de té espérate o de alcohol ¡uh! sí genial ¡ah! eso sí nos sirve ñam 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 ¡no mire las cosas! creo que prefiero la escoba digo o sea si me la pudiera tomar pues probablemente ¿pero solo llevas una cosa? o sea tienes que dejar o lo vas acumulando pues sí no solo puedo llevar una cosa en la mano híjole sí creo que la escoba sigue siendo sí porque realmente es arma de largos alcances ¡ah! 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 voy a tener que volver a soltar mi maravillosa escoba es mi nimbus eso es sangre ¿no? la malteada de fresa de verdad debe ser sangre es como la de la de la bomba yo quiero pensar rosita también oye ¿qué dices? ¿vamos por aquí o salimos a ver qué había en el cuarto que dejamos atrás? no sube 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 ¿seguimos la malteada? sí sigue la malteada es que ya no estoy jugando entonces ¿verdad que es diferente? oh sí vamos por el pasillo misterioso ¡ah! que dios sí es muy distinto ¡no manches! es ¿qué es el sonido? no sé no sé ¡ah! ¡hoy quítate! ¡pánico! ¡ah! pues me tiro al piso ¿qué te tiro al piso? no sé lo que sea que fuera pero ahí está mi escoba consuelo ¡toma! ¡toma! ¡corre! eso no debe ser normal ¡eso fui yo! ¡eso fui yo! espérate no me sonó sky alert es silla tirada puertas abriéndose vamos hacia la puerta que se abre y si mejor entramos a este cuarto ¡ay wey! ¿no irías a dónde? ¿a cuánto que se abrió? sí pero lo que significa que debe decir si quiere que vaya sí sí no hay nada ¡ah! cuidado mientras promes esta en oscuridad tu cordura se consumirá lentamente enciende luces ¡ay! ¡adiós! tenías que prender la vela no te la puedes llevar pero la tienes que porque dice ¿había una vela ahí? ¿tú la viste? ¡ah no! pero en donde encuentres pues enciende las luces con tu yesqueros cosa esa o busca fuentes de luz luz y sin cerveza yo sí tengo el exira pierde la cabeza yo sí tengo ¡ah! bueno a ver necesitas luz que no te quedas en la oscuridad no estoy en la oscuridad en la oscuridad allá adentro por eso le cerré la puerta para que no se escape la oscuridad a ver aquí detrás ahí está bien oscuro pues sí pero ¡ah! que fea es esa cosa es solo una armadura ¡mire! ¡Wordla! ¡no manches! ¡Wordla! ¡genial! ¡oh! ¡no la puedo tomar! ¡no! ¡la pesadilla del cosplayer! chistes de cosplayers que nada más no sabes lo que es el borde oye mi escoba ¿dónde la tiré? ahí aquí está ahí está tómala voy a ver qué hay en este clóset una camisa limpia ¡y está bien doblada! eso no es normal sal de ahí pues la sangre va para allá ¿qué me llevo? ¿la escoba o la silla? escoba yo digo que la escoba sí sí la silla que hueva pesa mucho aunque bueno un buen sillazo sí pero quiero cantar la canción de ese pillín ¿te la sabes? hace ya tiempo me encontré una escobita no me pensé en nada corriendo a la garriga no es muy buena hasta que una noche llegó una brujita pinche ese pillín ¡qué bonita puerta! ¡es hermosa! anda por la vida robándose las escobas de las brujas pon atención ah espérame los otros niños le animaban coreaban su nombre constantemente cada vez más rápido instándole a hacerlo ¡realmente voy a hacerlo! pensó el muchacho y golpeó a su víctima con una piedra y ahora me quitaron mi escoba ¡genial! o sea no tienes a mí no libros ¿no quieres un libro? ok ¿ah ya viste? mira 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 no sé si quiero pero si es que con este me puedo asomar ¡ah mira! ¿puedo coger los libros? sí ¿puedo ver qué más los libros? no diablos lástima porque sería muy buen este ¡ah! ¡se hace la oscuridad! ¡pero pero pero no hay luz! ¿cómo veo luz? si presencias acontecimientos perturbadores tu cordura disminuye gracias ¿y qué hago? me tapo los ojos O sea, ¿cómo? Resolviendo rompecabezas y realizando progresos ¿Cómo demonios se realiza un progreso en esta cosa? Sí Pero no has prendido nada, ¿de qué te sirve que lo recojas? Pues en el barco chascas No son cucarachas, solo son zanquijuelas, ¿no? Son cucarachas No sé, son... No, son coco cucarachas Pero creo que ya me dio frío Es mi imaginación, está como temblando Estás perdiendo la cordura, que no estás leyendo lo que te sale ahí Tienes que salir de la oscuridad, buena mujer Pues sí, pero quiero ver si no hay agua dentro de las cajas ¿Cómo que no? En la leyenda de Zelda siempre hay agua dentro de las cajas ¿Y estás jugando? Bueno, pero si nunca hay que... Pero ya las asustaste como 20 veces Pues ya vi que no se rompen, pero bueno Eso significa que son suficientemente resistentes para golpear algo con ellos Sí, bien Pero bueno, ¡vamos hacia la luz! Ah, mira, ¿qué luz? La luz es buena, sí Ups ¿Eso podría considerarse perturbador? No, porque fue... Ah, mira ¿Qué es esa cosa? Ah, no sé, pero creo que cada vez que me acerco, viste como así como... Sí, no, es lindo Ok Ah, mira, aquí hay como... Polvo Ay, no mames, qué chingados Pinche ventarrón En el piso había algo, ¿no? Así como raro Pero, 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 ¿por qué me persigue el ventarrón? ¿Ya viste? Porque está oscuro y no quiere que recojas ese algo que está en el... Mira, eso es luz Pues sí, pero no puedo interactuar con el objeto Mira, le doy click y no pasa nada No te aprendes, ¿por qué decía que lo aprendieras con tus yesqueros? No puedes ir como por ítems, o sea, ir a tu lista de ítems y decir, ¿lo sabes de ítems? Pues debería, ¿verdad? Debería Pero no Pues no sé ¿Cómo se hará? A ver, decía que con Jota Notas, entradas, recuerdos No Veamos atrás Con M Recuerdos, sigue el reguero de líquido y encuentra su origen Vamos bien Vamos bien Hasta el momento, solo que no hemos encontrado ningún tipo de nada que prenda una luz Espérate Ay, perdón Estoy un poco wey A ver, con la F puedo prender el farol Mira qué bonito Que prendas el maldito farol y déjate de ver el bonito farol Pero aquí no está oscuro Claro que sí No es cierto, oscuro es donde no ves ni madre Claro que no ¿Qué hago? Me voy a llevar el libro Ahí está oscurísimo, ve eso, ¿cómo no? Prenda tu maldito farol Está bien, está bien, ya Vas a perder la cordura Gracias Has perdido la cordura Ariel Y ahí también había una chunche para prender Mira, hay una mugre Ahí está Ajá, 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 ajá Sí, eso es extraño Sí, eso es extraño A lo mejor es un letrado A periódicasos A periódicasos como si fuera político Ay, no mames What the fuck Estamos en una zona altamente sísmica por lo visto A ver, son los espíritus que poseen tu cuerpo No, se puede No se puede Qué curioso Porque dice que lo puedo tomar Pero no me deja ¿Y hay ciertos libros que sí puedo tomar Y ciertos libros que no? ¿Por qué así? ¿No ves algo útil? Así como comida O vendajes O... No, no, nada Bueno, ¿quién sabe qué tipo de juego sea? ¿Verdad? ¿Una arma? Quizás Ah No, no se puede abrir Pero puedo aventar el baúl Quizás me sirva para sentarme o para esconder No, estaría padre que te sirviera Para esconderte dentro Ah, claro, puedo hacer un pequeño fuerte A ver si me puedo esconder ¿De qué? Pues no sé, pero tengo miedo Ahí hay otra vela, pero pues ahorita traes tu farolito Sí, pero de nada me sirven estas mugres Si no puedo Ah Otra escoba, ah, otra mugre Y esqueroso, como se llame Cosas bonitas Una alfombra No, no manches, mira, la alfombra voladora Y la saeta de fuego Y yo encerrada y no puedo volar A ver ¿Crees que puedo? No puedo prender fuego ¿La escoba tampoco? No, creo que no A ver, a lo mejor sí Vamos a intentarlo No, no, no Ahí no salió bien No Ah, sí Pero no prende Abruido Escoba sin flama Esto no abre, ¿verdad? No Quizás me puedo esconder ahí Ah, mira, aquí se me puedo esconder Y pasar todo el juego ¿Cuál juego? ¿A poco tenía que hacer algo además de sobrevivir? Pues primero tenemos que encontrar de dónde viene el reguero Yo ya no veo nada útil aquí Pero el reguero seguía del otro lado, ¿no? No sé Bueno, pero ya no hay puerta ¿O sí? Ya no había nada que siguiera Pues sí, sí hay reguero Pero no quiero ir del otro lado de la puerta, tengo miedo Sí, ahí va Está bien Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ahí está ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Aceite! Para tu chunchecito ¿Esto no lo puedes recoger la hoja esa? Sí, pero me voy a sentar primero Bueno, ok, no Me voy a sentar Oye, no mames ¿Dónde estoy? ¿A dónde brinqué? Me trepé A ver A ver Me gustaría poder preguntar ¿Cuánto recuerdas? No sé si quedará algo después de tomar este bebé Me dice Nota de Daniel para sí mismo No te casas No puedo decirte por qué Pero debes saber eso Elijo olvidarlo Intenta encontrar consuelo y fuerza En este hecho Existe un propósito Eres mi última esperanza Para poder ver las cosas en su sitio El nombre de Alexander de Brandenburg Aún invoca triste angustia en ti Si no, esto suena horrible Esto suena horrible Busca a Alexander Mátalo, me llamo ¿Cuál es un ancianito al parecer? A menos que sea un vampiro Entonces ya valimos madres Muy bien Maldición No bueno ¡Es una sombra! Deja eso No hay manera de defenderte O sea Me encantan esos juegos El farol consume asiento cuando Decía en el punto que le des doble clic Para que le pongas más aceite Creo que hasta aquí llegamos en este momento No sé si tengo El valor para continuar Pero continuaremos mañana Sí Por lo menos continuaremos mañana en vídeo Mañana Mañana No No tengo miedo Hasta luego No Me. No 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 ¡Suscríbete!